Caballeros, niños y niñas, todo mundo a la misa, dale guach niños, arrancamos, dale guach wey, iniciamos, este es el papi chulo, de los sonidos en Nueva York, allá, vamos a bailar, allá, ahora las estrellotas del éxito, a todos señalos, esa noche con el papi chulo, prepara las playeras, prepara las playeras wey, vamos a bailar, inicie, esta noche Nueva Rumba, gracias, esta noche Leonardo, estamos en vivo, el papi chulo, baby, baby, voy, 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 dice hoy, hoy no traje mi manda, porque no la pude terminar, pero traigo a toda mi organización, a las 5 de mayo, y vienen a representar, el Yandel, el Chaparro, Coqueta, el Joven, el Humberto Gustavo, el Mario, el Pika, el famoso Olivares, el Vikingo, Toda la banda que me faltó Todos mis San Juanitos de Anguismanango Esta noche con el Papi Chulo El Papi Chulo De los sonidos Sonido Baby Boy Baby Boy Baby Boy Bailamos a brazo Vamos a dice Y se tiro mi organización 4 Con mi placazo tatuado Hora pinche 4 4 Venga para el Eric El G El Man El Chapolin El Gustavo El John El Slick El Jovan Ese pinche Tony El más desmadroso El más maloso Alfredo y Luis Ese Aldo El maldito Jake Para el Chacal Todos los que faltaron Lo dice el Johnny Boy Vamos a bailar San Jose Cubre el acordeón Dice no me gusta la moto Me gusta la coca No way Dice solo quiero paso De coca Un saludo para toda mi bandota Estrellotas Del éxito Sol Raco Ese es Judy Casillo Príncipe Sombra El Dreamer S. María Guadalupe Andrés Productions S.J.J. El Punky DJ Punky Chambelé Junior Sonrisas Todas las estrellotas Voy con el papi chulo El audio La música Y el sabor Marcos en vivo 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 Para Marquitos en vivo Mi carnal Mi compadre Marcos en vivo La cámara oficial Del papi chulo De los sonidos En Nueva York Dice ya venimos Acabamos de llegar La banda de San Juan Que recibo Galeras Hoy con el papi chulo Venimos a reportar Para el S.M.I.K. Para el Mickey El Spike El Cuazo El Jake El Arco El Master Winner Ese Arco Rufles Y Michael Hola Bandocha El Condado de Westchester Presente hoy Voy con el papi chulo Suena El papi chulo De los sonidos Sonido Baby boy Dice Baby boy Dice Baby boy Dice Perdóname madre Por hacerlo sufrir Pero me tengo que ir a mandar Arbitadudo Con Baby boy Vas a morir Por un pinche cuatro Desde Brooklyn Barrio Lo dice ese Johnny boy Hoy con el pie El papi chulo De los sonidos Sonido Baby boy Baby boy Esta noche para la tipsy Baby boy La tipsy Saca el chuje Va a ser feo Dice entrevenimos Entrevinos y ligones Llegaron dos fieles seguidores Los inconfundibles de Nueva York Venga pa'l famosísimo Osa Inalcanzable Ignacio Gutiérrez Peque El Jerry Famoso Rudy Inconfundibles Es Jaime El Chato Galvez Es Estúa Rodrigo Flores Emanuel Y la hermosísima tipsy Esta noche Y la hermosísima tipsy Y la hermosísima tipsy